No fueron suficientes aquellos besos que te daba Amarte cada madrugada, entregarme en cuerpo y alma Pero que mala suerte, esta historia ya la he vivido Porque repito esto conmigo, es que quizás el amor no es mi destino Perdón, ahora te vas y no te importo yo Qué fácil es para ti decir adiós Dime que más puedo perder, contigo intenté y de nuevo fallé Y ahora como te olvido, ay como te olvido Y dime que más puedo perder, contigo intenté y de nuevo fallé Y ahora como te olvido, tanto tiempo perdido Perdón Porque Gardenia está sonando así Perdón Ahora te vas y no te importo yo Qué fácil es para ti decir adiós Dime que más puedo perder, contigo intenté y de nuevo fallé Y ahora como te olvido, ay como te olvido Y dime que más puedo perder, contigo intenté y de nuevo fallé Y ahora como te olvido, ay como te olvido Y ahora como te olvido, ay como te olvido Y ahora como te olvido, ay como te olvido Dime que más puedo perder, contigo intenté y de nuevo fallé Y ahora como te olvido, ay como te olvido, ay como te olvido Y ahora como te olvido, ay como te olvido, ay como te olvido Y ahora como te olvido, ay 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 como te olv